Pero sé que en el capítulo anterior, la verdad es que chicos, me cago en todo Exploramos creo que la mayoría de este edificio, ¿vale? Que es el puerto antiguo, ¿vale? Y la verdad es que han pasado muchas cosas Nos hemos encontrado a un montón de enemigos asquerosos que nos han intentado matar Algunos lo han conseguido, pero bueno, yo me he cargado a un montón de ellos también Al pasar por este puente, chicos, Elena, la pobrecita, se cayó Y la cámara la tuvo que tirar para salvarse Y la verdad, su reportaje se ha ido al garete Pero bueno, chicos, habrá que continuar Ah, también antes de que la cámara se estrellara Elena nos enseñó unas imágenes donde Zully, Zully Van, nuestro gran amigo y compañero Está vivo, se estaba yendo con el tío que le mató, ¿vale? Así que, oh, un tesoro Así que Elena sospecha mucho de Zully Van Pero Drake ha estado un montón de tiempo con él Así que, a lo mejor tiene sus dudas Pero yo creo que Drake confía mucho en su compañero Zully, ¿eh? Pero tengo miedo de los chivos con bajocas o francotiradores Me cago en todo, esos me quedan una burra de vida ¡Ah! ¡Abajo! Hostia, pensaba que este teca, el balcón estaba más hundido Que, vaya chasco ¿Otro tesoro? No, no hay tesoro aquí Vaya, yo pensaba que sí A ver, a ver, a ver, nada por aquí Venga, enemigos, enemigos Aquí tengo mucha prisa, ¿eh? Hay que encontrar a nuestro compañero Zully y decirle ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está vivo? Si le, le vimos un muerto Hostia, 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 hostia Pensaba que era Elena que se había teletransportado Elena, ¿tú puedes disparar? Espero que sí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Elena, boba! ¿Qué eres boba? Me cago un tiz A ver, me han descubierto, la han descubierto a ella Pero a mí no, ¿eh? Maldita inteligencia No, pero no lo traigas aquí, rata Va a ver, la ha matado Elena Bueno, ya está, no se han detectado Elena, por tu culpa ¿Dónde están? Toma, en la cara le he dado Sí, ¿no? No, está ahí No lo veo ¡Dónde está aparecido! ¿Dónde están? ¡Me cago en ti, Elena! ¡Oh, tesoro, tesoro! ¡Ay! Cuati de cola anillada de oro Hostia, qué feo el bicho este, ¿no? Bueno, bueno, a saber si existía Esto, antiguamente Hostia Joder, qué susto me ha dado, tú Eh, eh, eh A mi compañera, ¿no, eh? Vamos ¡Oh! Esquivo, 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 esquivo Me da ¡Eh, toma, golpe! Vamos ¡Jala, toma! Esto por dispararme, asqueroso Eh, tengo munición Ah, no, tengo la M4, es verdad ¡Cállate, pájaro! Que te mato ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero, espera, espera, espera! ¡Por Dios! Eh, pero a ver ¿No puedo cubrirme aquí? No, no, aquí sí, aquí sí ¡Ahora, por Dios, la barda! ¡Pero, espera! ¿Cómo que va a dar mono? ¡Ven aquí, hombre! ¡Hala! ¡Agállate, tú! Yo no quiero agacharme ¡Eh! ¡Ay, en tu cara! ¡Mis cajitas! ¡O sea! ¡Quita! ¡Tengo prisa! ¡Uy! ¡Eso mío, eh! Eso no me lo quito, es esa moto de agua Río arriba, chicos Bueno, bueno, bueno A ver, pistola, pistola, pistola ¡Nadie tiene una pistola! ¿En serio? ¡Qué asco da esta gente! A ver, por aquí he matado a otro Ahí está ¡No! ¡Aca 47! ¡Pero me dejamos vosotros asquerosos! Vale, cargo Esto, cargo Y ya está, chicos ¡Venga! ¡Uf! Lo pasaremos a la primera, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Uy! ¡Pero tira! ¡Tira! ¡Ahora, tú! A ver, el río arriba es por ahí Pero a lo mejor aquí hay algún tesoro ¿Me puedo bajar yo donde quiera? No creo, ¿no? ¡Uy! Pues no No hay puerto Pues irá Pues si no hay tesoro Yo me voy, chicos Bueno, muy bueno Que estoy rompiendo la barca ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Drake! ¡Tú puedes! A ver No puedo disparar con Elena Así que supongo Supongo que no habrán enemigos ¡Wow! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¿Cómo he puesto esto? Bueno, bueno, bueno La estoy rompiendo la bota de agua ¡Ay! ¡No puedo! ¡Malditos rápidos! ¡Qué bonita vista, eh! ¡Hostia! Cuidado, cuidado ¿Elena dispara? ¡Ah, vale! Sí que puedo disparar Bien, bien, bien ¡Oh! ¡Qué guapos! Los barriles están bajando Aquí mucho cuidado, eh ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Qué rata! ¡He intentado matarme! ¡Uy! Este barril ¡Ah! Cuidado, cuidado Cuidado Como venga un barril Estoy muerto, eh ¡Vamos! ¡No, por Dios! ¡Sube! ¡Ah, por aquí no! ¡Aquí! Me está costando, eh ¡Ah! ¡Uh! ¡Menos mal que ese barril Aquí este Este ha quedado ahí, eh Menos mal ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡No sé ni cómo Le hemos esquivado! ¡No, no, 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 no! La moto Me hace unos movimientos Muy raros, eh ¡No! ¡Por aquí! ¡Por aquí, aquí, aquí! ¡Uh! ¡Madre mía, tú! ¡No sé ni cómo Me estoy librando, eh! ¡Ah! Sí, madre mía Es que soy un máquina, eh Con la moto de agua Aunque, bueno Si fuera una moto de agua de verdad Estaría esta moto ya destruida ¿Eh? Pero, que le dejas dispararme, por favor ¡Malos, malos! ¡Que sois malos! ¡Esa puntería en el culo! ¡Ah! ¡No! ¡Dispara! ¡Uf! ¡Muy, bueno! ¡Contó! ¡Uf! ¡No quiero! ¡Nunca! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Adiós! Es que no hace falta Dar al baril, por Dios Soy un crack Con la moto de agua ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Mamía, eh! ¡Hostia! ¡Nunca hay más bariles! ¡Uf! Pensaba que se habían acabado ¡Acabado! ¡Acabado! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Elena! ¡Ay, Elena! ¡Drake! ¡Uy! Vale, aquí ha aparecido a uno, supongo ¿No? ¡Vaya! ¡Qué caso! ¡Ah! ¡Y aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Giramos! ¡Giramos! ¡Oh! ¿Me han tirado un bafoca? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me han tirado unos acohetes! ¡Por aquí! ¡Madre mía, tú! ¡Se me está haciendo súper largo, eh! ¡Cuidado con el del bafoca, eh! ¡Mucho cuidado! ¡Que! ¡La puntería en el culo, chicos! ¡Me cago en todo! ¡Qué malo eres! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡No le he visto! ¡No le he visto ese baril! ¡No le he visto! ¡Qué asco! ¡No, no! ¿Desde aquí, en serio? ¿Estamos locos? ¡A ver! ¡Si me paro a disparar, chicos! ¡La corriente se me lleva! ¡Y me tira para atrás! ¡Así que por eso no estoy disparando, chicos! ¡Porque si no! ¡La corriente me lleva para atrás! ¡Y no puedo! ¡Así que estoy yendo lo más rápido posible! ¡Para evitar los barriles! ¡Y evitar a los enemigos! ¡Vale! ¡Y aquí no me acuerdo! ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Aquí no había ninguno! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hay que matar al... ¡Ah! Bueno, hay que disparar al barril y después al tío este! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, Elena! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡El barril, el barril! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde están? ¡Wow! ¡Vale! ¡El otro! ¡Vale, vale! ¡Dos muertos, dos muertos! ¿Quién falta? ¡Nadie! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Quita, quita, 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 ratasqueroso! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí no me ven, aquí no me ven! ¡Aquí soy invisible! ¡Perfecto! ¡Ya no hay más barriles, supongo! ¡Aaahí! ¡Tira! ¡Ya está, chicos, hemos llegado a río, ¿no? ¿Arriba o no? ¡Ah, no! ¡Ajopeta, no me queda! ¡Uf! ¡Por lo menos ahora estamos más tranquilos, eh! ¡Ya no hay barriles! ¡Oh, por Dios santo, me ha costado, eh! ¡Uy, esto! ¡Hola! ¿Hay algún enemigo por aquí? ¡Hello! ¡Vale, nada, perfecto, chicos! ¡Ya podemos bajar! ¡Aaahí! ¡Ahí! ¡Dale, hombre! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Vayamos al monasterio y veamos lo que se cuece! ¡Venga, chicos, capítulo otra vez, santuario! ¡Ya está, jomita! Los capítulos aquí los saltamos rapidísimo, eh! ¡Me encanta! A ver, no me fío mucho, mucho de esto, eh! ¡Vale, por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Espera! ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Toma patada, tú! ¡Hostia! ¡Que susto me ha dado! ¡No! ¡Eh! ¡Pero no me los esperaba, eh! ¡Oh! ¡Que te va a doler! ¡Madre, ya! ¡Uy! ¡Ahí está! ¿Qué, te ha dolido o no? ¡Me cago en todo el tío! ¡Corre! Vale, ¿quién falta aquí? ¡Elena, por Dios, por el DGT! Bueno, venga, Elena, muévete a ver si hay alguien. ¡Pues perfecto, Elena! ¡Mira, hecho! ¡Hola! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ahora! ¡Ha costado, ha costado, eh! ¡Pistola! ¡Eh! ¡La pistola, ¿dónde está? ¡Ha caído, ha caído! ¿Dónde? ¿Dónde ha caído la pistola? ¡Maldita sea! ¡Malditos puños que tengo! ¡Oh! ¿Aquí cae? ¿Tesoro? ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué lejos ha caído la pistola! ¡Me cago en todo! ¡Uy! ¡Pera, espera! ¿Aquí puedo ir? ¿En el agua? ¡Oh! ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¡No! ¿Y aquí tesoro? ¡No! ¡Uy! ¡Qué rabia, tú! ¡Ahí un tesoro hubiese estado genial, eh! ¡Eh! ¡Por Dios, Elena! ¡Apártate! ¡Nadie va a ser ni a pistola! ¡No! ¡Esto no lo quiero tú! ¡Aunque bueno! ¡Van bien, eh! ¡Las de esto! ¡Las ametralladoras ligeras! ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde estamos? Vale, nada por aquí Venga, chicos, entramos en el cementerio o lo que sea esto ¡Toma, patada! ¡Ostia! ¡Qué fuerte estás, Nate! ¡Me cago en todo! Hay que fijarse en todas las esquinas y en todos los rincones, chicos Porque ahí es donde puede haber tesoros escondidos Y aquí es muy raro que no haya ni uno, eh ¡Mmm! Muy sospechoso ¡Sospechoso, chicos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Otra vez, venga! ¡Una! ¡Por Dios, corre! ¿Es un río? ¿Tú crees? ¡Ustia! Esa lengua, eh ¡Es asqueroso! ¡Ojalá tuviera mi cámara! ¡Qué rata! ¡No! ¡Esto no lo han hecho los españoles! ¡Mira bien esos pinchos! ¿De hierro? Tienes que estar de broma Es de nuestro avión ¿Qué? Espera, esto no tiene sentido ¿Por qué iban a poner trampas cuando sus propios hombres andan pululando por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí desde que saltó la trampa Algo o alguien Algo En absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí, ¿sabes qué? Probablemente no sea nada Salgamos de aquí antes de que nos topemos con lo que quiera que haya estado mordisqueando a este tipo La cosa que ha estado ahí Se ve como a la cara, eh Las huellas no parecían humanas, eh ¿Ves? Tienen dos dedos Uy, 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 chicos, eh Nos está persiguiendo alguien o una cosa muy fea Uh, esta pistola me encanta, tú Eh, creo que es más tocha que la 9 milímetros Y la verdad es que va genial Creo que de dos disparos al cuerpo creo que ya mata Creo, eh No estoy muy seguro Ya que nena, sospechoso, ¿en serio? Yo quiero ver a la cosa que ha matado A este pobre guardia Bueno, y a los otros Porque la verdad es que no No me están persiguiendo aquí dentro, eh Yo encantado, eh Me he cago en todo Es abrir la boca y aparecen estos ratas ¿Dónde está? ¿Hola? ¡Hello! ¡Hello! Hasta ahí, míralo A ver, a ver ¡Obedas! ¡Está! ¿Veis? Ah, no Esa pierna, tú Eh, rata ¡Ah! ¡Esos tíos tienen miras de láser! ¡Ey! 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 ¡Me ha dado! A mí eso no, eh A mí eso no, rata ¿Me la das? Muchas gracias ¡Hostia! ¡Bueno! En toda la cara, chicos Vamos, sal, sal ¡Ey! ¡Bueno! ¡Madre mía, tú! No, no, no Aquí no, aquí no ¡Oh! Vale, me curo, me curo Me curo y le disparo, chicos ¡Hola! ¡Ja! Yo he sido más rápido Y mira que te he dejado tiempo, eh A ver, te dejo más tiempo ¡Uy! ¡He fallado, tú! A ver ¡Helena! ¡Eh! ¿He fallado? ¿A él le he dado en el cuerpo, no? A ver, ¿me devuelves el arma? Muchas gracias ¡Uey! ¿Dónde está, ratita? Ahí está ¡Eh! ¡Pero se le ha dado la cara! ¡Ja! Ahora sí, me cago en todo, chicos ¡Ay, por Dios! Y la Magnum está impresionante Ya he visto que mata Tiene un tiro limpísimo Román y Navarro no andarán muy lejos Si han dejado sus perros en la puerta Nada ¡Oh! Aquí va ¡Oh! Del M4 Bien, bien, bien Y de esta me darás un poco más A ver Aquí tengo 5 balas Y aquí 60 Bueno, a ver, a ver ¿Cuántas? 7 Prefiero llevarme esta Que tiene 60, chicos Aquí no quiero que haya nada O sí ¡Uy! A ver, a ver ¡Uy! Nada ¡Qué asco! Venga, vamos 1-2, chicos 1-2 1-2 Venga A ver, cuidado Cuidado con los enemigos Y cuidado con esa cosa Que está por aquí espiándonos Que la verdad es que Eso me da muy más rollo Que nos estén espiando Buah ¡Hostia! Adelante Quiero la biblioteca asegurada No dejes que atrapen a Sullivan ¡Uh! Sí, señor Está vivo Bueno, sí Venimos al viejo Trabajando al este del complejo Ni siquiera sé Por qué lo han traído No se puede confiar En ese cabrón Así que Sullivan No es su compañero Imposible que me hayan visto Porque estoy escondida Eh... ¿Helena? 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 Muy bien A ver Copetas No, ya lo estoy pagando ¿Eh? Me cago en todo Elena ¿Por qué siempre me detectan por tu culpa? ¡Qué asco! A ver ¡Hostia! ¿Y esta gente? A ver ¿No? ¿Agacho? Bueno ¿Se querés morir? No se moría, eh Eh ¿Helena no, eh? Eh Que a mí Elena no, eh Me cago en todo Va a ver ¿Cuántas balas tendré? Si cojo las dos A ver Cojo esta Y esta Tengo 10 balas No me compensa La verdad Prefiero llevarme las 60 Más las que tengan ellos Ahí está 60 Uh Uh Te he visto Ah, no, no Es una planta brillando Pensaba que era un tesoro Así que chicos Hemos escuchado a los guardias Dijiendo que tienen a Suri Trabajando en la biblioteca Así que Suri No está cooperando con ellos Sino que lo están obligando A trabajar Uy, pobre Suri, eh Hay que ir a rescatarlo Ya Perdón, Suri Perdón por desconfiar de ti Ajá Aquí está el tesoro, chicos Ah, no ¿Esto qué es? ¿Cómo podría llegar un arma de ellos Hasta aquí tan lejos? Bueno, 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 bueno Ay, por Dios Suri, ya voy Ya voy, compañero ¿Esto es una biblioteca? ¿En serio? Este sitio me da mala espina Es enorme, tú Ya lo sé Yo también Busquemos a Sullivan Y larguémonos de aquí Uy, vaya biblioteca Tú, esto es un palacio Hostia ¿Qué han hecho? La puerta La han volado ¿Dónde están? Tú, no los veo ¿Y esta gente? ¿Hola? Ah, vale Los veo Ahí, ahí, ¿no? A ver Escopetas Porque queremos ir ya Por favor ¿El otro dónde está? Ajá, ajá, eh No, no Madreta niebla, tú Vale Vale ¿Quién disparáis? Eh, eh Oh, qué movimientos Me cago en todo Una voltereta De diez, eh Eh Le he quitado el casco, tú Ajá, madre mía Lo siento mucho, chico Elena Yo te protegeré Oh, ahí está Ay, no Le he perdido Le he perdido Sal Ya que tiraco lo he metido, eh Desde tan lejos Eh, eh Protégete Estás muerto Estoy muerto No, me lo he tirado Me lo he tirado Vamos, sal, 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 sal Muerto tú, venga, va Un duelo entre hombres Un duelo Adiós al duelo, tú Elena, ¿para dónde vas? Eh, eh, eh ¿Estás disparando a mi chica? Me cago en todo, eh Inmovilízales Hazlo tú Eh ¿Pero dónde vas? ¿Pero tú dónde apuntas? Que estoy aquí, chico Adiós Eh ¿Pero dónde miras tú? Por Dios Vale, hay uno que yo aquí, creo Hola Hola Que te mueras, por Dios ¿Pero cuántos tienes de aquí? Eh, escopeta No, escopeta ya no hace falta, tú A ver Eh No, esto no M4 Muchas gracias por la M4 Eh Vaya por Dios Ven, 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 ven Ahí está Caíste Eh, a mí Eso no Toma, 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 toma Toma Buah, en toda la cara, chicos ¿Alguno más por aquí? Venga, venga Que tengo para todos Me hubiese encantado Hacer esto en sigilo Eso hubiese estado muy, muy chulo Eh, para arriba Ah, no, no Para aquí al lado La verdad es que no sé Dónde estoy yendo Yo me dejo llevar, chicos Por aquí Y a la madera Eh, corre, sube Tampoco veo ningún otro camino ¿Eh? ¿Aquí? ¿Esto? ¡Aja! Toma Adiós Vale, esto era para subir a la segunda planta Bien, bien, bien Pero ya está Nada más Vale, ¿cómo voy yo a ese lado? ¿Aquí hay otro camino? No No hay más caminos Uy, este Oh Perfecto Esta musiquita que pone Da muy mal rollo ¿Eh? ¿Qué? Vale, esa puerta No creo que la pueda abrir Porque hay como Enredaderas y eso Uy, me caigo No Por Dios No No quiere subir Madre mía, le cuesta subir ¿Eh? Vamos ¿Ya está? Ah, por aquí Espera, espera ¿Aquí puedo? ¿Eh? No me dejan, tú ¿Y para qué está esto? Si no puedo hacer nada Por lo menos un tesoro Ponerme o algo Porque por las ventanas No puedo ir No, no me dejan Vale, esto es inútil, chicos Aquí no hay nada Digo la planta de arriba ¡Uy! Un tesoro Quita, hombre ¡Aja! Te he visto Esto sí, esto sí Por Dios Vale, cruz de plata Con joyas Bueno, bueno, bueno Me encanta tú esto Impresionante Me ha gustado Me ha gustado Esta joya Ah, y este tesoro Así que esto era para subir aquí ¡Oh, sí, sí! Esto era por aquí, chicos Para hacer ¡Upa! Impresionante Buen trabajo De nada, hombre Vale, pues el camino principal Era por aquí, chicos Perfecto Hemos encontrado un tesoro Yo creo que estoy contento Yo cojo eso Mientras tú sujetas la puerta ¿El qué coges? ¿Uy, esto? ¿Soy yo? ¿O lo veo como un abujo? Un... Lo veo como si... Como si se pudiera romper este trozo No sé, lo veo un poco raro Venga, Elena, por Dios No tengo todo el tiempo Vale, ¿yo qué hago? ¿Paso? ¿O nada? ¿Estás listo? Vale, suelta ya Le va a dar... Con cuidado Con cuidado, Elena Por Dios Que me rompe la espalda Me ha roto la espalda, tú Madre mía, Elena Vale, ahora A ver, a ver Uy, uy, uy Uy, yo me pongo aquí Por si acaso Que no me fío De esto De este sitio, chicos Esto es... ¡Hostia! ¿Lo veis? ¿Lo veis? No me fío de nada No me fío No, como lo sabía, tú ¡Ah! ¡Ah! Me está apuntando Me está apuntando Con un francotirador ¡Ay! ¿Me creéis dejar de disparar, chicos? Vamos Bueno ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Eh! No te muevas No te muevas ¡Qué! ¡Qué hombre! A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Ya está? ¿Sólo un francotirador? Espera A ver Cogeré esto Y cogeré No, esto no Demasiado para él Vale El otro franco ¡Ah! Cambia 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 de ángulo Ahí está ¡Bueno! ¿Qué tira que se ha llevado este? ¡Bueno! El otro franco ¡Ah! Lo veo ¡Lo veo! ¡No! Pero déjame Que he visto al otro El otro franco El otro franco Está ahí ¡Eh! ¡Pero sí le he dado! ¡Le he dado! Vale Cargo esto Por si acaso ¿Ya está? Vaya Aquí está la musiquita ¿Hola? ¿Dónde estáis? No os escondáis Elena ¡Muestra! ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¿Dónde? 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 ¿Eh? ¿Pero qué haces disparando? ¡Muchacho! ¡A mí esto no, eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Se me ha dado otro muero! ¡Se me ha dado otro muero! ¡Helena! ¡Protégeme! ¡Ahora tú! ¿Muerto? ¡Eh! ¡Ja! ¡Qué tira que os haya dado! Vale El otro del bazooka ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Muchos tejados! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Qué susto me ha dado! ¡Eso de ahí debe de ser la biblioteca! ¡Piertaos! Bueno, creo que no podremos entrar por la puerta principal Habrá que exprimirse el coco y encontrar otro modo de entrar Aquí estaban las agarradas, eh Muchas escopetas Pero yo quiero mi pistolita, por favor A ver esas balitas ¿Dónde están? M4 Ahí está, perfecto ¡Oh! Aquí también Vale, me quedan cuatro balitas Y de la M4 No la estamos usando, eh Así que habrá que usarla, chicos, eh Algo por aquí No No Y esta puerta, no sé Muy elegante, eh No se abre, tú ¿Por qué? ¡Uh! ¡Qué chula, eh! Me gusta, me gusta Uy Vale, vale, vale Vale, a ver, ¿esto qué es? Mmm... ¡Uy! Un tesoro, chicos Pues ya está Ya podemos ir a la biblioteca Ya tengo todo lo que quiero A ver ¡Uh! Un cáliz de oro Me gusta, me gusta Aunque para beber No sé Quedaría muy chulito beber en un cáliz de oro A ver Hay que pensar, chicos Hay que entrar a esa biblioteca Y supongo que será por aquí, ¿no? A ver ¡Hola! ¡Oh! Pues mira, ya Perfecto, chicos Esto nos lleva a otro sitio Donde habrá más guardias Y me querrán matar Los asquerosos ¿No? ¿En serio? ¿No hay guardias? ¡Uy! Una musiquita ¡Uy! Una musiquita ¡Hola! ¡Hello! A ver Esto está aquí Para algo, chicos O puede ser que estuviera Para ocultarme De los enemigos O no ¡Oh! Pues no Por un tesoro Aquí tenemos al bicho feo de plata, chicos Me gusta mucho este lagarto O perro Lo que sea A ver Uno Dos Vale Pues aquí, chicos Solo había un tesoro Bueno, dos tesoros Y contamos el cáliz Así que El único sitio que me queda Por explorar Es este Bueno, y la parte esta de arriba De la biblioteca ¡Oh! Balas Muchas gracias Vale, pues ya estamos Completos de pistola Y de M4 Pero casi Aquí nada Tampoco ¿Y si subimos? A ver ¡Sube! ¡Sube! ¡Y! ¡Perfecto, Nate! Bueno, por aquí, ¿no? Sí, perfecto, chicos Hemos entrado ¡Esa chica trabajaba en un pequeño bar En Filipinas ¡Tuli! Tenía una sonrisa que te derretía el corazón Pero eso sí Tan pronto te amaba como te clavaba un puñal Como se la pegaras Era una mujer muy menudita No me diría más de metro y medio La llamaban la hilandera Porque tenía... Cuidado, ¿eh? Sí, supongo que sí La memoria me va fallando Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta Pero la mayoría de estos libros están medio podridos Vale, pero date prisa El jefe te está esperando ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Oh, mierda! ¡Ay, Zulis, Zulis! ¡Dios! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Y este aquí? ¿Pero dónde sale este? Lo voy a reventar a todos apuños ¡Por Dios, muévete! ¡Madre mía! ¡Está quieto el tío! ¡Está quieto el tío! ¡Dónde se mueve! ¡Vamos, venga, venga! ¡Eh, eh! ¿Por qué me está viendo? Yo a él no lo puedo ver ¡Que no lo puedo ver! ¡Ahora por fin te mueves! ¡Ah, eh! Eso de que el puntero sea tan grande No me gusta nada, ¿eh? Tardo tanto porque tiene chalet con tíbalas A ver, gracias ¡Eh! ¡Pero moririo! ¡Que estoy aquí! ¡Uy! ¡Eh! ¡A mí eso no! ¡Toma! ¡Wow! ¡Me había hecho que dao alucinante! A ver, ¿eso qué es? ¡Ah, esto no lo quiero tú! ¿Aquí hay algo? ¡No! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué le estás gimiendo? ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hola, hermoso! ¿Pero dónde apuntas? ¡Jum! ¡Ueh! ¡Va, mira! ¡Me has hecho romper esa valla tú tan bonita! ¡Por Dios tú! ¡Aquí yo muy malo, eh! ¿Quién queda? ¡Ahora yo tengo la altura! ¡Que no! ¡Es que me vais a entregar! ¡A ver! ¡Aquí me disparaste, Elena! ¡Cuéntame, cuéntame! ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A ver! ¡Derecha! ¡Hostia! ¡Si está aquí! ¡A ver! ¡Que se te ve la cara, por Dios! ¡Eh! 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 ¿Y tú qué? ¿Cómo aprovecha, eh? ¿Eh? ¿No está? Se ha excavado, chicos. No lo veo, eh. ¡Helena! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Habla, Elena! ¡Habla! ¡El chat! ¡El chat, Elena! ¡Helena! 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 ¿Cómo que vale? ¿Vale? ¿Eso es lo único que me dices? ¿Vale? ¿En serio? A ver, ¿dónde está? ¡Chiquillo! Al final te voy a buscar, eh? ¡Míralo si está aquí! ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué apuntas tú? ¡Que estoy aquí! ¡Vamos! ¡Ahí está, por fin! ¡Suli! Vaya, ya era hora de que aparecieras Bueno Te veo muy bien para ser un cadáver Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh, si no fuera por ella, no te vendrían a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Sully, que esto es muy raro Sí Das información a esos tipos Y milagrosamente apareces vivo Ah, un momento, maldita sea Román quería matarme, necesitaba ganar algo de tiempo Vale, fue una estupidez No pensé que fueran a seguirnos Sully, ya estaríamos en casa con el tesoro Si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez No dudo Y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo Y darme por muerto También Bueno, eso ya no importa ahora Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? No te lo vas a creer El diario ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro Seguro Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto Convencí a Román de que no encontrarían el tesoro sin mí Y les llevé por el sitio equivocado Mientras esperaba que aparecieras ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa al otro lado del monasterio No son muy listos Mira Drake lo tenía todo pensado ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta Tenemos todo lo que necesitamos, aquí mismo Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro Podemos conseguirlo, tío Sí, tío Muy buena Ahora no os pondréis en plan amigotes Y volveréis a dejar tirada a la checa, ¿verdad? Me lo pensaré Que no se te pase por la cabeza, Zulie Tiene un derechazo que no veas Lo recordaré Pues venga, a encontrar la cripta Bueno, no, el corazón En esta habitación hay más de lo que parece Estoy seguro Qué listo eres, Zulie Vamos a encontrar con todo Sé mi padre Hay algo en estas estatuas Sí, las de las estatuas Pero la verdad es que no recuerdo Qué había que hacer con las estatuas Ay, no me acuerdo, no Había que girarlas Vamos a comprobarlo Vale Se pueden girar Sí, ¿no? Sí, sí, sí Pero no recuerdo cómo Antes de nada Vamos a explorar todo lo de abajo Que eso no lo he hecho Ya mejor ahí No, esto no puedo Esto está casi lleno Vamos ¿Ada, en serio? Ni una granada Ah, bueno, sí Granadas las tengo llenas Y no las utilizo ¿Sería, bobo? Venga, va, al diario Sí Ángel Unicornio feo Pájaro Paloma Y un tigre Que me gusta mucho Vale, aquí están las coordenadas El norte tiene que ir El ángel Así que el norte El ángel A ver Norte, norte, norte Supongo Vale El norte está aquí Pues el ángel Tienes que mirar Para allá Perfecto A ver, tú Por aquí Vamos tú al norte Mateo Es él Vale El pájaro Es John John, John, John Es la E Vale, John tiene que estar Mirando al este El John es Eh, a ver El pájaro este feo Uh Uh, uh, uh Vale, vale A ver O este John Vale Vale, la cabra Al sud La cabra Está aquí Y tiene que estar Mirando Al sud Que es ahí Bien Ahora Mateo Mateo Tiene que estar Miendo al norte Mateo está bien Vale Falta el águila El águila Es John John tiene que estar Mirando al este Y este Este Está ahí Tú Ah, y al este Chico Y ya está Era más fácil De lo que pensaba Me tenía que fijar En los nombres Y a ver Dónde estaban En la brújula Del diario Tú Qué bobo Pero ya está Chicos ¿Qué habrá Detrás de esta biblioteca? Bueno, de este pasadizo Secrito Tengo miedo Mucho miedo Uh Hombre Pues me gusta más Esta Y giramos Mira que bien Uy Uy ¿A qué se abre esto? Segurísimo Elena ¿De dónde he cogido la antorcha? Yo quiero una No veo Estoy ciego Ciego estoy A ver Alombra aquí Que este cuadro Buah Madre mía Qué preciosidad de cuadro Madre mía Eh, que lo vas a quemar Uy ¿Se puede abrir? Ah, no, no Ya está Ah, vale, vale Esto por aquí Vamos, yo este Uy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Uy Hostia ¿Qué he hecho? Qué crack yo Oye, chicos En verdad Lo he hecho Sin querer Déjame echar un vistazo Sí Vale Vosotros dos Quietecitos Voy a investigar Eh, espera No vas a ir tú solo Sí, los hombres de Roman Están por todos lados Sí, y una persona Hace menos ruido que tres Venga, estaré bien Y vosotros estaréis a salvo aquí Ni siquiera saben Que existe esta sala Vale Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Mantennos informados Está bien, ¿eh? He hecho Voy a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Venga Siempre lo tengo Espera No lo había visto Bobo Ay, Nate Madre mía Qué cabezón tienes, ¿eh? Capítulo 14 Bajo tierra Bueno, chicos Las tumbas y las criptas Y eso Lo buscaremos En el siguiente capítulo Chicos A ver qué cosas O cosa Encontramos aquí dentro Chicos A lo mejor Algún bichaco enorme Tú Que está ahí Por las criptas Ahí Buscándonos Para matarnos O no Quién sabe Pero bueno Esto lo dejaremos Para el siguiente episodio Así que ya sabéis Que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para saber cuando Vídeo Compartirlo con vuestros Amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí abajo En la descripción Tenéis mis otras Redes sociales Para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y nos vemos chicos Adiós